Yo digo hola. ¿Eh? ¿De qué estás haciendo videos? ¿Quieres que grabe un video? ¿Ponle a videos? ¿Quieres que saludar? Bueno, ya está. ¡Oh! Bueno, a ver, di algo. Di algo. Hola. A ver, dame a mí. Bueno, di algo tú. Hola, hola. ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? Bueno, no se te oye ni miércoles. Vale, sí. ¿Tú? Hay que aporte por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres decir algo malo o no? No. No. ¡Vamos!